Como parte del aniversario de Provita, los acompañamos a inaugurar sus nuevas oficinas. Una etapa que sin duda los consolidará como organización en estos 30 años que tienen en pro de la investigación, la conservación y la biodiversidad en Venezuela. Quisiéramos saber cuál es tu expectativa en este nuevo paso que están dando como asociación civil. Bueno, nuestras expectativas son muchísimas. Una nueva sede que además está acompañada de un nuevo manejo institucional. Provita está migrando con tecnologías de gestión de proyectos bastante avanzadas y que esperamos que pueda tener impacto, repercusión sobre la conservación de vida silvestre. Bueno, continuamos con lo que son las listas rojas, que es la evaluación de qué tan en peligro están nuestras especies y nuestros ecosistemas. Continuamos apoyando también otros países para que puedan hacer ese tipo de evaluaciones. Continuamos también con nuestro proyecto de conservación que tiene ya más de 25 años con la cotorra cabeza amarilla. Tenemos nuevos esfuerzos para recuperar también el cardenalito, que es otra especie de ave muy amenazada. Esto es un reflejo de una institución que ha crecido, se ha consolidado, es mucho más profesional, mucho más seria. Yo siempre digo en chiste que a pesar de uno de los fundadores de Provita, puedo quedarme muerto en este momento y estoy seguro que va a continuar a perpetuidad. En este momento tenemos algo peculiar y es que Provita es la sede también de la Comisión para la Suprevencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una organización internacional. Yo soy presidente de esa comisión y estoy basado dentro de Provita. Entonces Provita tiene como la doble función de sus propios proyectos y además apoyar a la Unión Internacional, de la cual Provita es miembro. Entonces lo que estamos tratando es de aprovechar nuestra propia experiencia con los temas propios de Provita y hacerlos mucho más grandes a la comunidad científica y experta en temas de conservación en general. Porque conocer es proteger. ¡Gracias!